Todo esto en el marco de la 23 Olimpiada Deportiva, Institucional Educativa Privada, Alessandra Ceutua, 2019. Así de esta manera, la dirección de Santé nos hace a mí que la Santé nos participa y que la Santé lo hace con la mayor disposición, siendo muy importante teniendo en cuenta que esta nueva institución educativa es el orgullo de la provincia de Tujillo. Bienvenidos a todos los padres de familia, en nombre de la dirección de Santé y esta coreografía que presenta inmediatamente el segundo B, coreografía deportiva. Vamos a recibirlos todos con los padres de familia y también un aplauso fuerte para el Tujillo que se han haciendo todo su esfuerzo para llevarse el mayor ataque correspondiente y recibir el premio correspondiente en este concurso de coreografía deportiva. Inmediatamente vamos a presentar esta coreografía presenta la opinión de Productiva de la Tujillo, en la primerada de la Tujillo, en el método de la Tujillo, en el método de la Tujillo y en la tercera parte de la Tujillo, Muy bien, entonces, ese es el segundo. ¡Sí! ¡Adelante la música! 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 ¡Adelante la música!